En nuestro video de los récords Guinness vimos los casos más curiosos que llamaron nuestra atención Lo más asombroso, bombástico y hasta ridículo Pero en esta ocasión estoy acá para presentarles a la elite de los videojuegos A lo mejor de lo mejor La escena de récords mundiales de velocidad en el mundo de los videojuegos me parece fascinante La gente que se le mide a esto es casi que sobrehumana Destruyendo por completo los juegos para terminarlos a la mayor brevedad posible Y el tema de los récords en el mundo de los videojuegos no es nada nuevo Pero lamentablemente el sistema para corroborar los récords no es para nada perfecto Y hay defraudaciones como las famosas de Billy Mitchell y este otro güey De este modo mucha gente se da muchas mañas para simular de que han roto un récord de velocidad Pero la verdad muchas veces son meras trampas o ediciones Y es difícil que la gente que se dedica a corroborar esto pueda darse cuenta de verdad si es real o no De modo que no creo en ningún récord que no sea roto en vivo Así es, para mi la única forma de creer realmente en el récord mundial es que se lo pasen en vivo Y que mejor escenario para tal efecto que el evento de los Games Done Quick Para los que no lo saben, la GDQ o Games Done Quick Es un evento semestral que reúne a la comunidad de speedrunners y streamers de videojuegos Para que durante el marco de esta maratón Terminen a la mayor velocidad posible una gama muy variada de videojuegos Ello a fin de recaudar dinero para la beneficencia por medio de donaciones Para dar un ejemplo, el GDQ que se celebró en verano fue a finales de junio Y para el cierre de la maratón se lograron reunir 2.1 millones de dólares Lo cual es asombroso Que casualmente se convirtió en la cifra más alta recaudada durante un GDQ Todo un hito en la historia de este gran evento Por supuesto Romper un récord mundial en vivo en un evento de esta naturaleza es algo muy difícil Básicamente tienen que estar alineados todos los planetas Pues muchos sufren de eventos aleatorios que están por fuera del control del jugador Que pueden hacer que el mismo pierda mucho tiempo y se haga imposible alcanzar el récord Pero bueno, de que pasa, pasa Así que veamos algunos de los casos en los que contra cualquier pronóstico Se rompieron récords de velocidad mundiales en este gran evento Número 8 A Nightmare on Elm Street para el Nintendo en modo cooperativo A Nightmare on Elm Street es un juego desarrollado por Rare para el Nintendo En este título los jugadores deben recolectar los huesos de Freddy Krueger Esparcidos a lo largo de varios niveles para poder derrotarlo Y al parecer por un video del Angry Video Game Nerd Mucha gente odia este juego pero es asombroso Bueno y en este caso en particular los Speedrunners Scavengers God 16, Fizzle, Jam Evil y Cantalomp Jugaron este título de forma cooperativa Y lograron acabar el juego con un tiempo de 25 minutos y 23 segundos Durante la EGDQ de 2017 Un récord bastante impresionante Que de hecho está en el tope de la lista de récords mundiales de la GDQ Lo que lo hace más impresionante todavía Es la participación de 4 jugadores distintos de forma simultánea We got it Yeah That's the one you wanted to get All right So let's take care of Freddy Here comes Freddy The final balls And time World record World record This is legitimately the fastest four player run Yep Awesome run guys Good job guys Awesome guys Número 7 Diddy Kong Racing 64 A esta lista vuelve Rare y lo hace con Diddy Kong Racing para el Nintendo 64 Sería más fácil decir que este es un Mario Kart con personajes de Donkey Kong Pero todos los que lo hemos jugado sabemos que eso no es cierto Y que por supuesto hay grandes diferencias Tales como el modo historia y la posibilidad de seleccionar distintos vehículos Durante el SGDQ de 2013 el speedrunner Toful 31 jugó Diddy Kong Racing Terminando el modo historia en solo 50 minutos y 49 segundos Convirtiendo a esta marca en un récord mundial y superando el récord anterior que llegaba a las 2 horas Para lograr ese tiempo usó una serie de glitches o errores de programación Que para el momento eran totalmente desconocidos Aprovechando así estos errores para acelerar su progreso Que para el momento Este es el nuevo record del mundo. El viejo record que hice hace unos días fue 51-49, así que fue por un minuto. Número 6. Duke Nukem 2 para la PC. Duke Nukem 2 seguro no es el título más popular de la franquicia, pero ahí está, existe. Es real y está interesante a pesar de la censura y la ridícula historia. Solo le bastaba con ser un exponente de la cultura de los noventas, lleno de explosiones, planes intrincados para conquistar el mundo, mucho músculo y armas de fuego. El caso es que durante los SGDQ de 2014, el speedrunner Bonzo 577 jugó a este título en su dificultad más baja para disminuir el daño recibido. Y aunque esto suena como medio chafa, lo cierto es que demuestra un gran conocimiento de los obstáculos físicos en todos los niveles y cuál es la mejor forma de superarlos. Por todo esto, Bonzo logró acabar el juego en tan solo 32 minutos y 12 segundos, marca que resultó ser un récord mundial. U-T-H-P-S-2. Never stop doing what you're doing. Time. Wait, 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 wait. Before... That's world record, dude! Yay! Get up, keep it. Get up, keep it. This dude. This guy. Always get up, dude. Oh, and someone owes me 50. Someone owes me 50. Número 5. Infamous Festival of Blood. Infamous es una de las más grandes IPs para la generación del PlayStation 3. A cargo de Soccer Punch, este título ganó gran fama. Y con la gran fama vienen los DLCs. Para su segunda entrega salió Festival of Blood. Una mini expansión en la que el prota se vuelve un vampiro. Así de simple. Por más ridículo que suene. Siendo un DLC, no lleva mucho tiempo acabarlo. Pero la marca que dejó Scovin es una cosa del otro mundo. En el AJDQ de 2015, este speedrunner superó el modo de historia del Festival of Blood en tan solo 26 minutos y 54 segundos. Esto sin ningún truco. O bueno, mejor dicho, sin errores de programación. Solo talento y pura memoria. No. No. What did you just say? No. No. es un record nuevo mundo. Número 4 Little Samsung para el Nintendo Ya habíamos hablado de este juego en el video de los títulos más costosos del Nintendo Así que les recomiendo que vayan a ver ese episodio Pero a grosso modo este es un juego en el que podemos controlar 4 personajes Para superar las distintas dificultades en un estilo similar al de Mega Man Evidentemente no es un título fácil, aunque tampoco imposible Pero el speedrunner X-Dragon logró sorprender a todo el mundo durante la AGDQ de 2017 Cuando superó todos los niveles de este título en dificultad normal en tan solo 20 minutos y 41 segundos Simplemente BRUTAL Y el tiempo ¡Sí! ¡Está bien, hermano! Así que eso se registra en el record mundial ¡Muy bien! ¡Buen gracias, hermano! Número 3 Metroid Zero Mission Pero si hablamos de juegos difíciles hay que hablar de Metroid Zero Mission Uno de los últimos títulos de Metroid en dos dimensiones Que salió en el Game Boy Advance Y del que podemos decir que es excelente a pesar de ser un remake del juego original Pero tecnicismos apartes no es un juego nada fácil Y menos en su máximo nivel de dificultad Es por eso que es tan sorprendente que el streamer Dragon Dark Lo haya superado en esta dificultad durante el AGDQ de 2014 Superando cada obstáculo y cada jefe con una precisión impresionante Que solo demuestra lo mucho que se preparó para cumplir este gran reto El final de la prueba está terminada ¡Fueú! 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 Oh, un porto cito así es que no es por encima Y no es deuterar Él tiene que escapar y no es des viaje Dive Número dos, Portal para la PC. Portal no es particularmente un juego difícil, sus acertijos son más de prestar atención, tener paciencia y por supuesto algo de lógica. Es simplemente una aventura sencilla pero muy interesante por sus mecánicas y la relación que hay entre la villana y el protagonista que manejamos. Aún así este título en su tiempo al menos nos llevó un par de horas superarlo, bueno la verdad como mínimo 6 pero... Los Speedrunners, Cerno y Bubbles del Fuego sorprendieron en la AGDQ de 2015 cuando superaron este juego en solo 19 minutos con un segundo. Pero ojo, no se lo pasaron por sí solos, sino que ambos jugadores usaron un solo control. Fue un reto de sincronización y trabajo en equipo en donde los comandos como saltar, agarrar y disparar los portales estaban separados a la mitad. Simplemente asombroso. Y... Time. Now a fun little tidbit. Since we're the first people to complete this pretty much in general... Wait, what's the time? That's the world record. World record. That's the world record. I'd like to thank the Academy. Número 1. Superman 64. Ok, ok, ya estoy acostumbrado a hacer bromas sobre Superman 64. Pero si han seguido todos mis videos sabrán mi opinión de este juego. Es malo, claro que sí. Pero el peor de todos los tiempos, pues por supuesto que no. Pero de nuevo, si quieren saber a fondo lo que pienso de este juego, les recomiendo ver mi super reseña. Pero para que vean que hay quienes se torturan en pro de la esencia, el Speedrunner, o la Speedrunner, Headstrong 1290, se torturó a sí mismo y a una gran audiencia al pasar este juego durante la GDQ de 2018. Con un tiempo de 36 minutos y 49 segundos. Se nota que lo pasa mal, que los controles y la cámara no le favorecen, pero aún así logró establecer un nuevo récord mundial. De hecho, es el único que se ha osado jugar este título en la historia de la GDQ. Así que eso ya dice bastante. La verdad, siempre es divertido ver a esta gente jugar a estos videojuegos y están totalmente rotos para reírse un rato. 3, 2, 1, ¡Time! Bueno gamers, eso fue todo por hoy. Como siempre, les recuerdo que este canal es patrocinado por nuestros Patreons, los cuales en este momento pueden ver en pantalla. Bros, muchas gracias, son asombrosos. Y gracias por apoyarnos en estos momentos tan difíciles de YouTube. Recuerda que si quieres y puedes aportar algo, puedes donar desde un dólar en Patreon.com para apoyar nuestro proyecto. Igualmente, les recuerdo que estamos nuevamente en Twitch transmitiendo todos los domingos a las 7 p.m. Así como que se suscriban y le den un clic a la campanita para enterarse de todos los videos del Dino Cup. Finalmente, no quiero irme sin invitarlos a ver nuestros más recientes videos en donde hacemos una reseña del asombroso juego del Residente maligno. No siendo más, les agradezco la atención prestada y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!